Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es para nosotros un gusto estar colaborando con la Cátedra Alfonso Reyes y felicitarlos por este trabajo que realizan. De igual manera, felicitar al doctor Víctor López, que en la Universidad de Colima también fue uno de los impulsores de estos estudios sobre Asia Pacífico y también en algunas ocasiones lo hemos tenido por allá en Colima. Entonces, felicitaciones y de nuevo un gusto compartir aquí la mesa con los colegas, el doctor Roberto Hernández, Juan Felipe López y la maestra Marta Loaiza. Para dar una entrada en la mesa que corresponde a los aspectos contemporáneos, considero que podemos hablar o dividirla en cuatro rubros, considerando la parte económica, la parte política, la parte social y de igual manera la parte tecnológica. Primeramente digo la parte económica porque estos tres países, lo que es China, Japón y Corea del Sur, tienen entre ellos, ahora sí, que un gran número de montos de inversiones, es decir, empresas chinas se están ubicando en la parte de Corea del Sur, en la parte también de Japón y de igual manera las empresas japonesas están en China y están en Corea y las empresas coreanas están en los tres países. Es decir, hay un fuerte flujo de inversiones entre esta área. De igual manera, las inversiones que se están dando entre esos tres países van dando un parámetro para que el comercio sea amplio, entre ellos tres, son de los principales socios comerciales, es decir, de China uno de los principales socios comerciales están los surcoreanos, de igual manera están los japoneses para los surcoreanos, lo mismo, sus principales socios son los chinos y en segundo lugar tienen a los japoneses y igualmente a los países del sudeste asiático. Bueno, y en ese sentido de que hay más inversiones y más comercio, también hay una dinámica económica muy fuerte que va empujando el crecimiento del producto interno bruto. En las tres economías, si bien el que tiene las tasas de crecimiento más bajas es Japón, pero con, ahora sí, la riqueza que tiene acumulada Japón le permite sacar algunos de sus capitales al resto de estos países y de igual manera le permite tener un estatus de vida favorable. Ese crecimiento económico lo vemos reflejado en un aumento del crecimiento del ingreso per cápita. Japón, pues ya sabemos, anda a cerca de los 40 mil dólares, los surcoreanos pisando a los 30 mil dólares y los chinos que están creciendo o haciendo que su nivel de vida vaya a la alza. Bueno, entonces en esta dinámica que vienen presentando los tres países, que crece la economía, crece el comercio, crecen las inversiones y de igual manera va elevándose el nivel de vida, también se empiezan a presentar algunas situaciones de tipo, por no tan favorable como son los niveles de contaminación, que sobre todo de la parte china, por tanta dinámica que está teniendo en su producto interno bruto, en su estructura económica, pues la contaminación empieza a afectar también a los países, sobre todo de Corea del Sur y ahí se generan algunas situaciones que van haciendo que los tres países se vayan sentando a negociar, a ver ciertos puntos de cómo pueden ir mitigando esas contaminaciones y de igual manera cómo pueden seguirle haciendo para que su economía siga creciendo y en ese contexto pues van planteando algunos acuerdos de libre comercio. Hay un proyecto interesante de hacer un tratado entre los tres países, ya Corea y China ya lo tienen firmado, nada más falta que sea ratificado por sus respectivos parlamentos. En el caso de Japón, bueno, todavía no se ha firmado, pero sí hay los acercamientos, hay las cumbres de negocios entre los tres países para hacer que florezca y llegar a un acuerdo trilateral, queriéndose convertir en el tercer bloque más importante después de la Unión Europea, del Telecán, y después estarían estos tres países. Bueno, en esos puntos, hablando de la parte económica, pues viene también otro aspecto que yo les decía de la parte política, ¿no? Cómo hace un momento se hablaba de la división que se tiene en la península coreana, cómo ello también repercute, ¿verdad?, con estas tres naciones desde un punto de vista económico y político muy importante, donde Japón pues juega sus intereses, los mismos chinos juegan sus intereses y haciendo pues que la península coreana pues siga dividida y de igual manera en ocasiones se le considera como el péndulo, ¿verdad? Si hay cierta situación no favorable para Corea, pues que están planteando los japoneses se carga hacia el lado chino y si están planteando algo los chinos no favorable para Corea, pues se cargan del lado japonés. Entonces hay una serie de puntos donde ellos están tratando de tener pues el mayor beneficio, en el caso de los surcoreanos, a través de la división que se tiene con ellos. Y de igual manera para llegar a lo que siga fortaleciéndose el comercio, pues tienen las disputas de tipo político por lo que pasó después sobre todo cuando Japón tuvo de colonia a los coreanos, ¿no? Como lo que le llaman las damas de confort, ¿no? Que en ciertos momentos no pueden llegar a ciertos acuerdos porque quieren que Japón reconozca ciertos puntos que no son favorables, bueno, para el gobierno japonés, pero el gobierno surcoreano quiere que lo retome. En ese sentido, pues, se empiezan a asociar con los chinos para también llegar a ciertos puntos que sea favorable para la península coreana. Otro aspecto importante es los aspectos territoriales que ahí se tienen en esta región con algunas islas, bueno, en el caso de Corea, con las islas Doko, con Japón, en el caso de China también algunas islas que tienen que ver, que se las disputan a los japoneses. Otro aspecto interesante, viendo todos estos puntos, entrando en la parte social que yo les mencionaba, también se había mencionado la parte de la educación, cómo los tres países le dan un gran peso a la educación, ¿no? Porque la educación les permite, pues, escalar en la parte económica y en la parte social. Pero también, como le han apostado tanto a la educación, pues, tienen también la cuestión de tanta gente preparada y de igual manera, pues, como la economía a veces no da la cabida para todos los jóvenes, muchos jóvenes que ya están terminando sus estudios de universidades, pues, no encuentran, ¿verdad?, la cabida en algunas empresas que ellos consideran muy relevantes para su desarrollo. Entonces, empiezan a presentarse algunos tipos de problemas que tienen que ver con el empleo juvenil. Otro aspecto relevante que se presenta es, conforme a esa dinámica económica que están viviendo, pues, se va presentando una desigualdad en el ingreso entre, pues, las nuevas capas que se van incorporando al mercado de trabajo. Y un aspecto también que consideramos relevante es las familias, ¿no? También cómo está habiendo ciertos cambios en la cuestión familiar, por las mismas tradiciones que ellos tenían, donde los jóvenes, pues, todavía estaban con los padres y ahora ya es otra tendencia donde los jóvenes también están buscando la vivienda, están buscando, pues, ahora sí el estatus social y está haciendo que esas economías, bueno, sigan creciendo, pero de igual manera ciertos problemas que tienen que ver con la ubicación o los espacios para estas nuevas generaciones y lo que yo les decía hace un momento, los niveles de contaminación que tienen un impacto desde la parte económica y también en la parte social. Y para cerrar este punto, la cuestión tecnológica, ¿no? Cómo ellos, a través de esta gente preparada, pues, también están metiéndole mucho a la parte esta de invertir en investigación y desarrollo y de igual manera eso que están invirtiendo en investigación y desarrollo, pues, les está favoreciendo en la cuestión de generar más patentes y haciendo que el comercio sea más dinámico. Pues, Japón, si ustedes revisan las patentes, son exageradamente altas las que están generando cada año. Después están también los surcoreanos y también China que ya empieza a emparejarlos. Y en esta parte es interesante ver, después de tanto comercio, tantas inversiones que se presentan con ellos, es decir, tienen cooperación tecnológica, pero también tienen una competencia tecnológica entre los tres países que los va haciendo que también, pues, sigan en ese ámbito de disputarse algunos lugares entre sus empresas para tener una mejor posición en los mercados y de igual manera esa posición en los mercados favorezca a sus nuevas generaciones para que vayan incrementando, pues, sus niveles de vida. Entonces, yo consideré que era, pues, importante dentro de los aspectos contemporáneos considerar estas cuatro variables, ¿verdad? La parte económica, la parte política, la parte social y la parte tecnológica, pues, que van haciendo que esos cuatro países cada vez sean más representativos en el contexto de la economía mundial. Bueno, sin más, daría la palabra al doctor Roberto Hernández. Bueno, este, como el resto de mis colegas, antes que nada quiero agradecer a las instituciones que han hecho posible, este, bueno, a las instituciones y a sus representantes que han hecho posible este diálogo entre los colegas, este, y por supuesto también un reconocimiento a tantos años de esta trayectoria, trayectoria académica de Víctor López Villafaña, que, bueno, pues, nos conocemos desde que éramos jóvenes, así es que no les digo cuántos años, pero algunos. Este, pues, gracias, gracias de nuevo por esta invitación. Este, y si me permiten, me voy a parar, yo me siento más seguro, este, parado. Este, entonces, miren, vamos a hablar, y bueno, Ángel también creo que dio una introducción extraordinaria para ver este contexto, yo me voy, de estos cuatro factores, yo me voy a concentrar en el económico y en el político, este, y que obviamente que incide estos en los otros dos factores. Entonces, voy a hablar, como ustedes pueden ver, del TPP, así, del TPP y el RCEP al FETAP, el papel de China y Estados Unidos en los procesos de integración en Asia-Pacífico. Este, bueno, aquí vemos, para quienes no estén familiarizados con estos nombres, el Tratado de Asociación Trans-Pacífica, la Asociación Económica Integral Regional y el FETAP, que es, este, el Tratado de Libre Comercio de Asia-Pacífico. Estos son los contextos del proceso en el que me enfoco en este, en esta ponencia. Este, que, vemos como, a grandes rasgos, el TPP está siendo el líder del TPP, obviamente ustedes lo saben, es Estados Unidos, el líder del RCEP es China y vemos que está sucediendo en este contexto con el FETAP. Este, bueno, así como un esquema de carácter teórico, que seguramente ustedes ya los habrán manejado, los habrán, lo habrán manejado estos contextos teóricos y si no, se los dejo como provocación intelectual para que sirva de que ustedes, este, lo revisen, pero yo solamente los menciono, este, como elementos explicativos del trasfondo de lo que está sucediendo. Básicamente, me analizo, este, este, este aspecto de los tres niveles de poder de Joseph Nye, el poder, el poder suave, el poder duro y el poder inteligente en el que se mueven las grandes potencias. Él, este, la, los aspectos de carácter constructivista también son importantes porque ellos, las grandes potencias, que como lo ven, con, lo hemos visto, con el neorealismo, son los que propician los cambios del sistema internacional. En ese sentido, hay que observar a las grandes potencias, y en este caso yo me enfoco, como ustedes lo saben, en China y Estados Unidos. ¿Qué nos queda como países, o qué les queda a otros países de potencias medias, e incluso pequeñas, tratar de recuperar lo más posible, como fue en el tratado de libre comercio que se firmó el día 5 de octubre, hace casi un mes, en donde, pues, las potencias medias, pues, tratamos de recuperar, lo digo como mexicano, lo más que fuera posible, y las pequeñas, pues, se van como freeriders, este, a ver que, cómo pueden aprovechar esta circunstancia. Entonces, este, el hecho fundamental, un supuesto, es que lo que suceda en estos, en este proceso de integración, va a incidir positiva y negativamente en las economías, por lo pronto, de los 12 países que están negociando, pero también, incluso, ya en este momento, sobre otros países, como lo vamos a ver ahorita. Y voy a ir más rápido, porque si no me entretengo en dos o tres de estas presentaciones. Bueno, dicho así, de manera sucinta, el proceso de integración en Asia-Pacífica ha pasado de una, de una integración de carácter espontánea, en función de los mercados, a un apoyo, a este, o sea, un respaldo de carácter institucional, que son los tratados de libre comercio. Este, los tratados de libre comercio, que han dado lugar a lo que se conoce como el platón de espagueti, donde lo ven, ustedes entran, si lo googlean, googlean, ustedes van a ver, hay una gran cantidad de, de enredos, de los cientos de tratados de libre comercio que existen, nada más en, 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 en Asia, vemos que hay 109 vigentes, bueno, había en el, en el 2013, y en el, en el, en el este de Asia, 67, otros tantos, casi otros tantos en proceso. Este, bueno, vamos directamente, ¿qué es el, el, el TPP? El TPP surge, este, de un pequeño tratado de libre comercio que se conoció como los P4, el P4, que precisamente tuvo su origen aquí en Los Cabos, en México, en 2002, donde cuatro países establecieron este, este instrumento de integración, este, Chile, Singapur, Nueva Zelanda y Brunei, y que después Estados Unidos se incorpora y invita a otros países y con este esquema lo, diríamos, lo amplía más porque fue muy eficiente, muy poco tiempo, en dos años y medio, ya, diríamos, se había implementado prácticamente, este, en este, entre estos cuatro países pequeños de Asia Pacífico, se habían implementado los acuerdos que se lograron muy pronto. Entonces, Estados Unidos comienza a empujar el TPP y plantea, aquí viene una cuestión interesante, negociar partiendo del, del, del TPP, estudiar la posibilidad de formar el área de libre comercio de Asia Pacífico. Esto fue hace unos cinco años aproximadamente. Este, el punto de vista, aquí lo vemos, que el TPP, y lo ha sido planteado recientemente, incluso por Obama hace unos, que, en la etapa final de la negociación del TPP, donde plantea que no podía dejarse el liderazgo a China, del proceso de integración. Entonces, eso nos da idea de, del, de lo que, de lo que hay en juego de carácter político, con un frente, como podemos ver, de carácter económico. Entonces, este, la idea es, con el TPP, firmar, o más bien, ya se firmó un tratado que se conoce, de, de, de comercial de inversión, de, de última generación, de nueva generación, para propiciar, como los otros, la inversión, la facilidad, la facilidad de carácter comercial, en todos los sentidos. Este, el punto de vista sobre China, es, hasta este momento, le digo, hasta este momento, ha sido, que, este, China, se negó a participar, en el TPP, este, dicho, de manera, un tanto coloquial, ustedes pueden leerlo aquí rápidamente, es, que, las reglas del juego, dentro de este proceso de integración, del TPP, estaban siendo dictadas, por Estados Unidos. Entonces, China dice, no, pues yo, no, primero, estas reglas, son muy difíciles, para mi economía, es más, lo que me pueden perjudicar, que lo que me pueden beneficiar, y dentro del aspecto, de carácter, este, de liderazgo, regional, es decir, bueno, pues yo ya tengo la estatura, y el nivel, como para que me tomes en cuenta, más que respetar, las reglas del juego, que tú estás estableciendo. Este, bueno, ya decíamos, fueron tres años, o, de, de negociaciones, muy difíciles, en los últimos, tres años, se, había planteado, que, antes de que terminara, 2013, iba a estar, este, el acuerdo, el tratado de libre comercio, después 2014, y finalmente, ya, con, muchas dificultades, y algunas, flexibilizaciones, a las reglas del juego, que estaba imponiendo Estados Unidos, con alguna flexibilidad, hay una política más flexible, se logró, como les decía, el día 5 de octubre, este, tratado de libre comercio, ello, sin embargo, no implica, que, este, entre en vigencia, de inmediato, eso dependerá, de cómo, los, sectores, o, los poderes, legislativos, de cada, país, este, lo vayan aprobando, y, sobre todo, ustedes, por favor, siganle la pista, bueno, más bien, no por favor, lo van a seguir la pista, casi por obligación, les voy a decir por qué, este, porque, dentro de unos días, quizá mañana pasado, se conozca, qué se negoció, porque, la, este, realmente, fue, muy, críptico, muy escondido, lo, los detalles, de este tratado de libre comercio, y, va a empezar, cuando menos, por Estados Unidos, el presidente, de Estados Unidos, para firmar, el tratado de libre comercio, tiene 30 días, para firmarlo, y en el momento, de que lo firme, se da a conocer, el tratado, así es que, estamos a punto, de ver, qué es lo que se negoció, y, van a saltar chispas, en, en todos los países, o sea, obviamente, en Japón, Malasia, este, este, vamos a ver, qué es lo que sucede, bien, vámonos, más rápido, entonces, qué es, el, el RCEP, el RCEP, es, el, ASEAN, más seis, ASEAN, recuerden, son 10 países, del sudeste de Asia, que después, se fueron, integrando, otros países, entre ellos, los, otros dos, del, de importantes economías, del, del este de Asia, este, Japón, y, y, Corea, más, este, Nueva Zelanda, eh, Nueva Zelanda, eh, y, alguno que se me escapa por aquí, e, India, India, sobre todo, India, es muy importante tomar en cuenta que es, en, en el primer instrumento de carácter regional, que se está incorporando, y, ahorita está causando mucho furor dentro de la India, toda una revisión de todas las, las implicaciones que tiene para Estados Unidos, para Estados Unidos, quiero decir, para la India, este, bueno, eh, a grandes rasgos, podríamos decir que las características de RCEP, frente al TPP, es más flexible, las, los periodos, y las tasas de desgrabación, son más, los periodos más largos, y, hay una serie de concesiones a los países, menos, desarrollados del área, este, bueno, vamos a ver, eh, el, la cuestión es de si estos dos, eh, eh, si podrá el Tratado de Libre Comercio de Asia-Pacífico, lograr la coincidencia de estos dos países, y de estos dos instrumentos, es una interrogante, China, en octubre del año pasado, que se realizó, la reunión del, del APEC, en Pekín, la impulsó, si recuerdan hace un momento lo que dije, que lo estaba impulsando, Estados Unidos, lo, 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 lo había impulsado hace unos cinco años, pero, se quedó, en el esquema del TPP, China, le agarra la palabra a Estados Unidos, y dijo, vámonos a lo, a una etapa, mucho más amplia, ahorita, está, en veremos, lo único que se logró, fue una hoja de ruta, este, una hoja de ruta, en la que Estados Unidos, China, se tienen que poner de acuerdo, para resolverla, los mecanismos, antes de que termine 2016, así es que, ahí queda, en estos, en este, en este año, que, que, que está por terminar, vamos a ver si se logra firmar el RCEP, como se tiene programado, y qué sucede para el próximo año, si se ponen de acuerdo, las grandes potencias o no, para el otro esquema. Bien, este, bueno, aquí, hay varios, puntos, que se refieren a los pros, y los contras, del FETAP, este, básicamente, los contras, es que, no, el, los acuerdos, dentro del, del, de los países, de Asia Pacífico, de las 21 economías, no son vinculantes, no son obligatorias, y, este, y van, hay, y vamos, si Estados Unidos está dispuesto a negociar, con China, pero, ¿qué implica para los latinoamericanos, e incluso para los mexicanos? Estas son los, a los que yo me estoy refiriendo en este momento. Fíjense, en, en esto, aquí encontramos, bueno, no, no menciono el telecam, porque eso ya está negociado, estos están en procesos, pero aquí vemos los, los cuatro países, de, los tres países del telecam, Estados Unidos, Canadá, y México, ok, eso no lo menciono, pero, acuérdense que está, que ya está negociado también otro instrumento, que es la alianza del Pacífico, que, donde están, estos tres países, Chile, México, y Perú, y Colombia adicional. En el momento, en que se ha, ha, acordado, firmado el TPP, estos tres países, ya están junto con, con el resto, para formar, los doce países, que formó, que, que firmaron el TPP, este, y bueno, esto, que implica, implica que al firmar el TPP, implícitamente, estos están aceptando, una serie, de reglas del juego, de carácter comercial, que, este, que se ha negociado aquí, esto es, tendríamos, prácticamente, en el momento, en que entra en vigencia, semi tratados, de libre comercio, con Australia, con Brunei, bueno, con Japón, lo tenemos desde hace tiempo, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur, con países, con los que México, se ha, ha resistido a negociar, si entrara, el RECET, en vigencia, son, este, los, 10 países, del sudeste de Asia, más otros, que están, incluso, que están en el TPP, fíjense, Australia, Brunei, Japón, Malasia, están, estarían también, en el RECET, y además, la India, entonces, más vale, que los países, nos vayamos preparando, para un proceso, de integración, y de liberalización, comercial, mucho más amplio, si se, ya, se me terminó el tiempo, si se llegara, a, a, a negociar, y aprobar el FETAP, entrarían Rusia, Taiwán, adicionalmente, a los demás, entonces, este, bueno, estamos, aquí hay alguna otra, pero, básicamente, son, son las implicaciones, que tendría directamente, para México, ahí está el material, ustedes lo pueden, leer, en, en este esquema, o lo pueden leer, en un artículo, por ahí, que, en los cuales, en lo cual, pueden verlo, con más detalle, estas argumentaciones, pero, como vemos, las implicaciones, para, los países latinoamericanos, y, obviamente, que para nuestro país, son, de, de, gran trascendencia, hay que seguirles la pista, este, desde la perspectiva, que ustedes tengan, que ustedes estén interesados, si es de la parte, de Estados Unidos, si es de la parte, de México, de la parte, de Asia, pero, ya, los, estamentos, así, demasiado, regionales, hay que, irnos olvidando de ellos, el mundo, está cada vez, más globalizado, y esto, no es solamente, un enunciado, que lo estamos viviendo, en términos, pragmáticos, gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Roberto Hernández, ahora, daremos la palabra, al doctor Juan Felipe López Aimes, que nos, hablará un poco más, sobre, Corea del Sur, sobre la península coreana, también 15 minutos, doctor. Ay, bueno, gracias Ángel, un gusto compartir, el panel, con, mis amigos, Roberto y Marta, Ángel, y, pues, agradezco mucho, a la cátedra, Alfonso Reyes, por la invitación, al Centro Asia Pacífico, a Daniel, por su consideración, y me siento muy honrado, de formar parte, de este, de este encierro, para celebrar, la obra, y trayectoria, de Víctor, y, yo, Víctor, lo conozco, desde hace menos tiempo, obvio, y, por este tiempo, que llevo de conocerlo, y de leerlo, pues, obviamente, pues, Víctor es, es un, pues, es una estrella, ¿no?, que los asianistas seguimos, que esperamos que siga brillando, por muchos años más, y, además de esa contribución, intelectual, académica, también hay que reconocer, que Víctor es, es un buen tipo, ¿no?, es, es un hombre bueno, es un hombre generoso, y, y este, y bueno, eso yo creo que es, muy valioso, al menos, al menos para mí, además es un tipo con mucha buena suerte, ¿no?, sí, bueno, este, yo la convenzo, si tienes problemas, este, quiero compartir con ustedes este trabajo, que es algo de lo que yo más he hecho, en mi trayectoria, como alguien que se ha interesado por el desarrollo económico de Corea, ¿me prestas el coso este?, gracias, y básicamente lo que me orilló a mí a estudiar Japón y después Corea, es, pues, ¿cómo lo hicieron?, ¿no?, ¿cómo hicieron este proceso de industrialización y desarrollo que los tiene ubicados en los primeros sitios del mercado internacional, del desarrollo tecnológico?, y lo que quiero hacer aquí es simplemente poner, algunas consideraciones de estos factores que hicieron posible, esta trayectoria, por ejemplo, el pasar del de estar en los años 50 y 60, más o menos, a la misma, con una riqueza parecida a la de México, este, Brasil, Argentina, incluso menos, tenemos aquí Corea que en el 64 su ingreso per cápita era de 150 dólares, cuando en México era más del doble, y bueno, Argentina y Brasil, pero ahora se han invertido los papeles, la línea roja es Corea, este es un registro del 2013, 26, pero debe estar por ahí de 30, depende también cómo se mida, mientras que Brasil, México y Argentina, pues, estamos ya muchísimo más rezagados, entonces aquí pues esto es una primera incógnita para mí, y también pues ver esta otra gráfica, el crecimiento económico, con sus altos y bajos como siempre, y pues muy dependiente de, muchos de las altas y bajas se da por coyunturas internas, la guerra de Corea, el golpe de Estado, la crisis del petróleo, el asesinato del presidente Park, y una coyuntura económica internacional bastante positiva, pero aquí lo destacable es una, es un patrón de crecimiento bastante, bastante alto, y esto también pues a mí me llama la atención, y pues nos hace, me hace pensar, bueno, cómo pasó Corea de un país pobre a un país rico en relativamente poco tiempo, yo lo que propongo es ver esto en dos, digamos, grandes dimensiones, una las condiciones iniciales de este proceso, y otro el marco institucional, que hicieron posible este éxito, en cuanto a las condiciones iniciales, después de la liberación, ya se mencionó que Corea fue colonia japonesa hasta 1945, y poco tiempo después, cinco años, hubo una guerra civil, o una guerra internacional, depende cómo la interpreten, el caso es que inicia esta nueva etapa de la existencia de Corea, como un territorio dividido, no nada más territorialmente entre el norte y sur, sino socialmente también, una división que viene desde mucho antes, y que a lo mejor podríamos cuestionar el nacionalismo coreano, previo a este periodo, yo argumento que el nacionalismo coreano es una invención de la posguerra, una construcción política de la posguerra, y entre otras condiciones también, pues es una gran inestabilidad social y política, regresan las élites que estuvieron en el exilio, buscando la independencia, cuando Estados Unidos y Rusia ocupan, bueno, regresan, y lo que seguimos teniendo es una sociedad dividida, y acompañada de un autoritarismo civil, y pues altos índices de corrupción. La guerra civil también trajo consigo pobreza extrema y una infraestructura destruida, eso ya lo mencionó, me parece que José Luis hace ratito. Ahora, entre otras condiciones, es el legado institucional que tenía Corea en este momento. José Luis hizo mención de algunas instituciones, una larga historia de gobiernos centrales, y un sistema burocrático profesional. Esto es algo que sí tiene Corea desde hace ya siglos, que existe en este momento. También un énfasis en la educación, a diferencia de este énfasis cultural de la educación, en este momento es que no es una educación elitista, ya la colonia japonesa trajo consigo, entre otras reformas, una educación mucho más, si no universal, mucho más amplia, pero pues enfocada a preparar a la base industrial de las corporaciones japonesas, y pues entrenar a los coreanos en eso. No era en realidad que dar educación de alto nivel, sino más bien una educación técnica en Corea, pero finalmente digamos que se bajó el nivel en el sentido de democratizar el acceso a la educación. Entonces eso me parece que es un factor muy importante. Y otro también factor clave es que la misma ocupación japonesa se encargó de medio destruir las diferentes castas que existían en Corea, y de esta forma también en Corea al inicio de este proceso no había grupos de interés tan importantes que ejercieran una resistencia a las reformas que había, entre ellas la reforma al campo. Bueno, el autoritarismo civil y corrupción con este presidente, Sigmund Rí, o Rí Sigmund, y con un plan de sustituir importaciones, es decir, tratar de producir internamente para no gastar tanto en importaciones. Claro que esta estrategia de sustitución de importaciones fue financiada casi en un 70% por ayuda externa, principalmente de Estados Unidos. Entonces tenemos estas características. Otra, en el inicio, después del golpe de Estado de 1961 llevado a cabo por Park Chung-hee, que este es un tipo muy famoso cuando uno quiere, y clave cuando uno quiere entender el tema del desarrollo económico coreano, es pues a partir básicamente de 1961. Hay un autoritarismo militar, por supuesto, es un dictador, él es un general, y tiene desde el principio la prioridad de crecimiento económico y contención del comunismo. Y esto se haría a través de una planificación centrada de la economía que implicó, como uno de los primeros pasos, la nacionalización de la banca. Con la banca nacionalizada, lo que tuvo Corea fue el acceso a quien cierra y abre la llave del financiamiento de la plata. Y esto es clave, básico en este proceso. Es decir, el financiamiento no fue para nada democrático tampoco. Y el plan también era de sustitución de importaciones y muy poco después se dio esta promoción a las exportaciones. Y aquí es un giro muy importante que hace una gran diferencia con América Latina porque esta sustitución de importaciones más la promoción de exportaciones no la tuvimos aquí. Porque aquí en América Latina lo que se hacía para sustituir importaciones era para no importar, justamente. Pero en Asia, y en Corea en particular, la sustitución de importaciones se hizo para exportar. O sea, la producción era para exportar. Y eso yo creo que es una clave de este proceso. Y esto fue en el contexto de la idea del desarrollo. Pues tenemos en Estados Unidos la escuela de la modernización y del desarrollo, el etapismo, ¿no? Primero es esto, primero se despega, luego hay una inversión en la capacidad productiva, luego es exportación, consumo, bla, bla. Y este es Walter Rostow, es el que propone este. Y Corea, de alguna forma, es influido en sus planes para hacer esto. Ahora, este tipo de esquemas, de etapas, es lo que llevó a los países de Europa a la industrialización, pero de una manera muy gradual, digamos natural, conforme la máquina se fue introduciendo a la actividad económica. Y aquí, implícitamente, la escuela de desarrollo y de modernización incluía el papel del Estado. Y es aquí donde yo veo que hay una clave en la interpretación de estas ideas desarrollistas en la versión asiática como un plan racional que busca el desarrollo deliberadamente. En el contexto de la Guerra Fría, esto fue posible, porque había financiamiento externo, el mercado estadounidense también fue abierto y se acompañó de un régimen internacional bastante estable y muy favorable para este tipo de proyectos. Ahora, ¿cómo se materializó este proceso? Pues se le ha dado el nombre de Estado desarrollista, como un impulsor y protector, pero con un nacionalismo económico muy fuerte que tiene como principio el desarrollar industria nacional, pero en función del interés nacional. Y en esto se basa la idea de la seguridad nacional tiene que estar en función de crear industria nacional. Y esto se hizo posible con esta estructura de una triple alianza, por ponerlo así, que es el Estado, la banca nacionalizada, y una industria que no fue una industria digamos estatal, sino privada. Es decir, era una economía capitalista de Estado, un capitalismo dirigido, aunque suene un poco claro. Y la base institucional, yo la veo como en la idea de con el objetivo de exportar, llevar a cabo una política económica integral, que quiere decir, se toma a la política industrial como el eje del proceso, pero asociado, muy articulado con otras políticas, como la comercial, la política educativa y la política de ciencia y tecnología. Esta articulación, que no da tiempo de ver con detalle, es algo que me gustaría, una de las ideas con las que ustedes se quedaran, y parte de la consecuencia de esta articulación del proceso de desarrollo, tenemos estas consecuencias. Por ejemplo, Corea en los 60, a principios de los 60, su ingreso per cápita era de apenas arriba de 82 dólares, y en 2006 casi 20 mil. El producto, el porcentaje del sector industrial como parte de la riqueza, de los 60 a ser el 14 por ciento, a casi 25 por ciento. Las principales industrias, pelucas, pestañas, postizas, ropa, artesanía de madera, siempre da risa. Y ahora, lo que más bien da curiosidad, es pues ahora, en este mismo proceso, son el número uno en construcción de barcos, está en quinto lugar de automóviles, tercero de semiconductores y el quinto de acero. Entonces, eso a mí me parece muy impresionante. Obviamente, hay un cambio estructural importante, empezando por la fuerza laboral, que empieza, obviamente, en el sector primario, y el sector terciario, pues también aumenta, y el sector industrial, aquí cambia por los, se vuelve más cara la producción de manufacturas en Corea. Entonces, aquí hay un declive, aquí hay un proceso de internacionalización de las corporaciones. Y aquí, pues en los 70, es donde se da el despegue del proceso de exportaciones, tanto en valor como en volumen. Es una sociedad muy poco dependiente en los 60 de las exportaciones, pero en el 2005, casi un tercio de la economía está fincada en las exportaciones. ¿Qué tipo de exportaciones? Al principio, pues eran manufacturas y después fue bienes de capital, o sea, máquinas que hacen máquinas, que es en donde está el mayor valor agregado. Por eso, explicamos parte de la riqueza coreana en ese sentido. Entre el éxito, también tenemos industria naviera, semiconductores, todas estas, entre los primeros cinco lugares del mercado mundial. Y esto se hizo con muy poca dependencia de capital extranjero. de inversión entre el 62 y el 81 es mínima. Es apenas en los 90 cuando empieza, cuando empieza, digamos, una mayor apertura al capital extranjero. El mensaje es que se hizo industria nacional sin inversión extranjera. Claro, tuvo costos sociales, institucionales, la banca nacionalizada, después privatizada en los años 80, pues generó una dinámicas bastante negativas, no eran decisiones, digamos, económicamente racionales, eso tuvo problemas, la concentración de la riqueza, una economía sobrecalentada, lo cual también generó distorsiones, y un daño ecológico y sobre urbanización. Hubo varias reformas, hubo movimientos democráticos en los 80, una reforma financiera que tuvo consecuencias no muy positivas en cuanto a la sobreinversión y sobreendeudamiento de las empresas que acabó en la crisis del 97 y la racionalización burocrática, es decir, todas estas instituciones que buscaban dirigir el proceso desarrollista fueron desmanteladas o absorbidas, por otras, el caso es que se perdió el control. Las conclusiones del proceso que les propongo es, pues, considerar que el papel del Estado fue central, fundamental, y con ello las políticas públicas, o sea, la política económica integral que mencioné, el nacionalismo económico, es decir, buscar la formación de industria nacional y de tecnología propia. Obviamente, también el carácter de la sociedad tuvo un rol muy importante, una sociedad nada pasiva, por cierto, y, pues, una clase media cada vez más grande, más consciente y en un constante conflicto y tensión con el liderazgo. Y, por supuesto, el contexto internacional, seguramente sin la guerra fría, el proceso de la dictadura tan larga y el proteccionismo tan prolongado no hubiera sido posible sin ese contexto político, económico, internacional. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Felipe. Ahora cedemos la palabra a la maestra Marta Loaiza Becerra que nos abundará un poco más de Japón. 15 minutos. Gracias por el apoyo. Bueno, pues, muy buenas tardes a todos. Agradezco a la cátedra, al igual que mis compañeros Alfonso Reyes la invitación. Gracias, Ana Laura. Gracias, Daniel. Y, por supuesto, me uno con cariño a las felicitaciones para el profesor Víctor López Villafañe porque a título personal tengo que agradecer, ¿verdad? Que, como en el caso de Juan Felipe, pues ha sido formador también de nosotros, ha contribuido a nuestra formación de muchas y muy distintas maneras. Y yo creo que eso es uno de los aspectos más importantes en la trayectoria del doctor López Villafañe, su trayectoria justamente en el ámbito de la docencia, de la formación de gente que, como Juan Felipe y yo, tenemos la oportunidad de estar hoy aquí delante de él y agradecerle. Gracias. Y, bueno, mi contribución para el coloquio viene dentro del ámbito de lo social, como lo mencionaba el doctor Licona. Yo voy a hablar de un fenómeno que recién el año pasado el gobierno japonés ha asumido que ha reaparecido, como si nunca hubiera estado ahí, el fenómeno de la pobreza. Y lo voy a abordar a partir de la revisión de algunas cintas japonesas, algunas películas japonesas contemporáneas que han tenido un gran éxito. y voy a tratar de ser sintética, ¿verdad?, en mi participación. He preparado un escrito breve, lo voy a tratar de leer con cierta soltura, sin ser muy aburrida, pero ilustrando con el PowerPoint que he preparado. El título exacto que lo pueden leer ustedes allí es La pobreza en el cine, una lucha contra la invisibilización y se sustenta en una perspectiva de teoría de la historia. En esta corriente teórica de la historia pues son pioneros teóricos o historiadores como Ronsenstown, Marferro y Hayden White, entre otros. Particularmente hemos considerado el enfoque de la representación de la historia y nuestro pensamiento sobre la misma en imágenes en imágenes visuales y discurso fílmico. Esta representación llamada historiofotía nos ofrece un abanico de posibilidades respecto a la lectura e interpretación que los autores contemporáneos hacen sobre una época, evento o personaje determinado o bien la autopercepción que tienen sobre los asuntos de su propio tiempo porque como señala Marferro para las nuevas generaciones así como ustedes las imágenes marcan más la memoria y el entendimiento que los escritos. Los cineastas, guionistas y actores contemporáneos imprimen en la obra fílmica su interpretación de una realidad, nos muestran su mirada y por último nos ofrecen un diagnóstico. Como público tenemos la oportunidad de analizar para juzgar en forma crítica la obra y alcanzar nuestras propias conclusiones. De esta forma las películas nos muestran el lado humano de la historia o bien de cualquier fenómeno social captado en imagen. Aun cuando se trate de una interpretación esta nunca es unilineal puesto que el público que la ve también la interpreta de diversas maneras convirtiéndola incluso en una experiencia de vida cuando éstas tienen un efecto emocional. En la actualidad gran parte del conocimiento histórico que posee la gente común proviene de los medios audiovisuales por ello resulta relevante difundirlos e interpretarlos en forma crítica. Esa es la parte de la postura. Ahora bien el cine contemporáneo japonés ha contribuido a develar una verdad dolorosa la reaparición de la pobreza una pobreza que se creyó extinta tras la época del rápido crecimiento económico pero ¿qué tipo de pobreza es la que ha vuelto visible el cine y por qué? Vamos a ilustrar nuestras respuestas con las siguientes obras Tokyo Godfathers de 2003 de Satoshi Kon Nadie Sabe de Hirokatsu Koreeda y Tokyo Sonata de Kiyoshi Kurosawa una del 2004 y la otra del 2008. ¿Hay antecedentes para este tipo de cine? Pues bueno si los hay hay una predilección por tópicos inherentes a las tribulaciones de la vida otra vez ahí está este existe un género fílmico el Shomingeki que alude a la vida cotidiana de la gente común clasificable en la categoría genérica de clase media baja y que se ocupa de mostrar la realidad de personajes ordinarios las obras de notables directores como Yasujiro Ozu Mikio Naruse Kenji Mizoguchi y Akira Kurosawa pueden inscribirse en este género en su filmografía podemos encontrar estudiantes asalariados niños y mujeres enfrentados con la pobreza el desasosiego la ruptura o la incomprensión el cine de posguerra japonés que en occidente suele identificarse con Akira Kurosawa refleja las aflicciones de la sociedad japonesa tras la devastación física y psicológica como resultado de la guerra del pacífico el propio Kurosawa alude a la vida en pobreza o en precariedad en narraciones fílmicas como Un Domingo Maravilloso El Ángel Ebrio Perro Callejero Vivir Cielo e Infierno Barba Roja y Chukuchuku UU que se conoció a nivel internacional como Do Descaden Todas estas películas fueron filmadas entre 1947 y 1970 Kurosawa transita de la esperanza y la fe de un día domingo no obstante las consecuencias de la guerra a la más desoladora y desesperanzada realidad de un barrio pobre en las inmediaciones de un toque industrial en pleno auge económico esto en la película Do Descaden nos muestra nos muestra la otra cara o la verdadera cara según él del desarrollo económico en el mismo estilo crudo y sin concesiones de Buñuel en los olvidados retrata no solo la injusticia social sino también lo sucio feo y malo que implica la condición de pobreza mostrando la degeneración del ser humano los cineastas japoneses contemporáneos los cineastas japoneses contemporáneos han retratado los efectos colaterales de la crisis del empleo de finales de la década de 2010 de manera magistral pero en un tono irremediablemente pesimista bástenos con recordar Tokio Sonata de Kurosawa Kiyoshi que narra la lenta desintegración de una familia japonesa de clase media después de que el padre es despedido de la empresa de equipo médico Tanita en 2011 se estrenó en Japón otra película que fue la primera en mostrar el daño físico causado por el temblor y el daño emocional de la sociedad japonesa tras la triple catástrofe Himitsu del director Sono Shion en el caso de los padrinos de Tokio de Satoshi Kon él retrata a los marginados del desarrollo económico todos con matices humanos el argumento se construye el Miyuki el personaje femenino una chica adolescente que apuñala a su padre un policía porque cree que ha tirado a su gato y huye perdiéndose en el gran Tokio en donde se encuentra con Jin un indigente alcohólico y Hana un transvesti anciano hurgando en la basura los vagabundos se encuentran una bebé abandonada a quien nombran Kyoko en este filme se muestra la alienación el abandono y la violencia todos tienen una historia de vida que explica su situación como sin hogar un fenómeno que ha crecido en Japón aceleradamente sobre todo hay barrios de gente sin techo en las ciudades de Tokio en la zona metropolitana de Tokio y en la zona metropolitana de Osaka Sanja y Kamigaseki pero sorprendentemente la realidad de Kong pues es una realidad aparente todos ofrecen una explicación de por qué viven en la calle pero ninguna es cierta la verdad o realidad contrasta con las apariencias que en términos contextuales son muy crudas la vagancia la mendicidad y la criminalidad de los bajos fondos urbanos en el comienzo del siglo XXI el otro director que seleccioné Hirokatsu Koreeda nos envuelve en el drama nadie sabe es difícil etiquetar esta obra algunos la catalogan como una historia de terror otras como melodrama e incluso como documental ya que el guión está inspirado en el incidente de los niños abandonados de Sugamo que ocurre en 1988 en ella se abordan tópicos como el maltrato infantil la pobreza juvenil la disfuncionalidad familiar la prostitución juvenil y la negligencia es una película que nos envuelve en emociones porque a través de la fotografía nos sitúa en el vacío abandono desamor soledad y desesperación no les cuento el argumento porque no hay mucho tiempo y quiero señalar que la otra película la de Tokyo Sonata a la que mencioné hace un momento de Kiyoshi Kurosawa este caso es muy interesante el de Kiyoshi Kurosawa bueno había preparado unos extractos de la película pero a lo mejor no da tiempo es muy interesante porque dice que todas las películas son películas de terror él comienza haciendo películas de terror dentro del J-horror japonés porque dice que todas nos generan un impacto un impacto a nivel psíquico a nivel emocional y voy a ver si es posible los últimos minutos son como dos minutos veamos esta escena a ver si se puede bueno pero no no la no la reproduce bueno entonces otros 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 filmes importantes que han tenido un auge creciente los últimos seis siete años son los cines el cine documental y los temas vinculados con pobreza que se están abordando por este género son la gente el tema de los sin techo la gente que vive en la indigencia conocidos como homeless o no yukusha y el tema vinculado con la gente joven que se queda sin trabajo que son los refugiados de los café internet gente que ya no tiene casa y que rentan espacios en donde por una módica cantidad pueden hacer su vida conclusiones bueno partimos de la premisa de que el cine como hecho cultural es un recurso y una fuente de información con valor académico dentro de las disciplinas de ciencias sociales pues es un reflejo de las mentalidades de nuestra época o de cualquier época el cine no ha dejado de mostrar la pobreza como fenómeno social inherente al rápido crecimiento económico de Japón desde la posguerra hasta hoy entre 1985 y el año pasado 2014 de acuerdo con datos de la OCDE aumentó de 12% hasta 16% esa tasa de pobreza relativa siempre relativa para el caso de Japón el cine pues nos ha descrito contextos complejos para las clases media y baja en una sociedad que nosotros sabemos es muy difícil reconocerse como un pobre o como un perdedor o como un fracasado y los directores en congruencia con sus distintas posturas ideológicas nos ofrecen ¿verdad? contextos en donde la esperanza parece parece cancelada a través sobre todo de los desenlaces que ofrecen a sus tramas y por último hay datos que evidencian justamente esa reaparición de la pobreza que ya el hecho de abordarla conceptualmente es complejo algunos autores japoneses la llaman pobreza invisible indigencia precariedad económica sociedad desigual pobreza o sociedad incluso dividida o sea no hay un acuerdo y bueno son muchas las cosas que se quedan siempre pendientes las que se quisieran no sé desarrollar y lamento que no se haya podido ver el video gracias muchas gracias nuestra Marta Loaiza pues agradezco al doctor Roberto Hernández al doctor Juan Felipe a la nuestra Marta lo que han aportado a los temas de China Japón y Corea y ahora abriremos un espacio para preguntas que tengan creo que podemos pasar el micrófono verdad o otra vez los papelitos alguien que quiera hacer algún planteamiento allá y acá aquí con Amparo y allá atrás con la chica allá allá y allá junto a la cámara hola buenas tardes soy de Corea del Sur y ahorita estoy estudiando en T como estudiante de intercambio y primero estoy muy agradecida por explicar sobre mi país y los países asiáticos y mi pregunta es después de llegar aquí en México me he sentido de que en México los dos países de Japón y China es muy famosos y a veces muy populares entre los mexicanos pero mi país no sé está más desconocido por eso a veces estoy un poquito triste porque aunque hay muchas empresas coreanas como Samsung Hyundai algo así mi país no está conocido entonces como un pueblo coreano que podemos hacer para mejorar la relación entre los dos países es decir entre México y Corea del Sur y que le parece sobre la relación futura que vamos a tener entre los dos países gracias ahora Diana Amparo el doctor León y usted ¿verdad? ¿ah usted no? ¿ah? ¿alguien más que se vea aquí el joven y allá? Buenas tardes muchas gracias a todos los conformantes de esta mesa yo quisiera hacer dos preguntas una para el doctor Juan Felipe también agradezco mucho la plática disfruté mucho de su tema y respecto cuando usted habló sobre las reformas que se instituyeron en Corea como las políticas en las reformas en la política industrial educativa y de ciencia y tecnología me gustaría saber si también por parte de las políticas públicas se aplicó algún programa que apoyara o que fomentara el emprendimiento en Corea para que contribuyera eso al crecimiento económico ¿sí? de emprendimiento como algún tipo de políticas públicas acceso al crédito o en las mismas escuelas que se diera algún tipo de apoyo o motivación a los jóvenes que quisieran emprender para las industrias en las que tuvieron estas reformas y las que apoyaron pues el crecimiento en Corea y para la maestra Marta me gustaría saber si en el caso del Japón de hoy estas películas o también en el pasado tuvieron algún tipo de de influencia en los jóvenes y son populares o bueno en la sociedad civil o quizá en el mismo gobierno y que hayan tenido como consecuencia manifestaciones sociales o algún tipo de asociaciones civiles que trataran de curar por decir la pobreza o ciertos problemas de los que estaba viviendo la sociedad muchas gracias el doctor José Luis el joven de la camisa azul y después allá con el derecha ¿verdad? gracias yo pensé que cuando seas joven te referías a mí y además traigo camisa azul pero bueno gracias por la intención este Juan Felipe muy interesante tu tu exposición es muy difícil ser coreanólogo sin ser coreanófilo ¿no? este sin caer en lo coreanófilo este es un tema fascinante pero creo que digamos el hecho de que abordas las partes de la cara oscura del desarrollo coreano da una exposición muy balanceada yo quisiera hacer una adición a lo que tú has dicho sobre el tema de la burocracia también con una pregunta y esta adición es que el tema de la burocracia ¿no? que por falta de tiempo igual no profundizaste mucho pero creo que es interesante para los estudiantes saber cómo funcionó la burocracia surcoreana cómo funciona también un poco la burocracia surcoreana en donde todos los puestos que se abren en el gobierno están sujetos a un examen ¿no? este es algo muy confuciano también en China que es algo muy distinto de lo que sucede en América Latina ¿no? en donde es un spoil system en donde llega un gobierno nuevo y cambian hasta al bolero de la secretaría este cosa que en Corea pues cambia cambian los 18 19 ministros pero todos los de abajo se quedan lo cual da o daba una importante continuidad a las políticas públicas entonces mi pregunta sería cómo ha evolucionado este servicio civil de carrera que fue muy cuestionado en Corea del Sur por sus asociaciones con el régimen autoritario de Park Chung-hee ¿qué ha sucedido con esta burocracia desarrollista en la democratización de Corea? y otro comentario sobre Corea perdón es irresistible yo creo que la experiencia de Corea es muy interesante porque refuta las ideas de los neoliberales en el sentido de que es necesario un estado ausente para lograr un crecimiento económico pero también refuta las teorías marxistas de la dependencia en el sentido que los dependentistas decían que el desarrollo era imposible en la periferia y entonces creo que es un crucigrama teórico para todos las corrientes sobre todo para las corrientes ideológicas como las que mencioné que no son teóricas y no son ideológicas entonces es como un comentario al margen el caso de Corea les purga por igual a unos y a otros porque sale de los supuestos teóricos de todas estas corridas bueno y para para Marta una pregunta nada más este quien es el sucesor de Kurosawa quien se considera en Japón al sucesor de Kurosawa vi que aparece otro Kurosawa me imagino que es su hijo nada que ver bueno a quien se consideraría el sucesor de Kurosawa y cuál sería la película que uno tendría que ver para decir esta es la que representa el cine japonés contemporáneo una o dos nada más gracias que tal buenas tardes agradecerles a cada uno de los conferencistas su plática mi pregunta va dirigida al doctor Roberto Hernández nos explicaba el proceso de integración económica regional que se está llevando a cabo en el este de Asia nos menciona las distintas las iniciativas primordiales que existen en el área y también nos mencionaba en un principio de su plática que hay este es la definición de las reglas económicas de la economía política internacional nacional por ejemplo por un lado tenemos a Estados Unidos por el otro tenemos a China cada uno con con iniciativas distintas jugando un poco a la proyección ya sé que en las ciencias sociales es un poco complicado hablar del futuro pero tendría cabida un diferendo de gran envergadura entre Estados Unidos y China por estas distintas iniciativas que cada uno está llevando ya que son acuerdos comerciales preferenciales entre grupos de países pero que a su vez cada uno se excluye a sí mismo esa sería mi pregunta bueno agradecer a los expositores por los temas que dijeron y la pregunta es para la maestra Marta ¿cuánta importancia podría tener las sociedades de otros países que vean el material audiovisual de los países asiáticos para que las sociedades puedan comprender las problemáticas de estas naciones o sea ¿qué tanto impacto podrían tener para conocer de los conflictos que podrían existir? Muchas gracias pues damos la palabra a cada uno de los ponentes si quieren en el orden de que fueron o en el orden que presentaron ¿no? En el mismo orden ¿verdad? Roberto Juan Felipe y luego Maestra Marta ¿sí? ¿les parece? Sí, sí bien este bueno sí yo voy a ser muy esquemático si es necesario lo amplío un poco más bueno sí efectivamente en el momento en que vemos la relación o entre China y Estados Unidos en este proceso de integración lo fundamental que yo podría decir es que no hay grandes diferencias o más bien son las diferencias que existen son matices de liderazgo y matices de espacios diríamos de de tiempo de liberalización de uno frente de un esquema frente a otro y o de la rigurosidad con que se aplican pero fundamentalmente las dos tienden o cuando menos este van siguiendo los principios de los principios incluso las reglas de la organización mundial de comercio o sea ambos esquemas argumentan que este este esta liberalización general que en un momento se ha intentado se ha intentado o más más bien se intentó y se sigue intentando para que la organización mundial de comercio este implementara una una serie de liberalización económica de carácter general no ha funcionado de eso llevó a estas al 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 platón de espagueti como decía este gran cantidad de tratados de libre comercio y yo ahora estas estos tratados de carácter regional que menciono tres fundamentalmente pero que hay por todos bueno más más los de América Latina los de la Alianza del Pacífico y otros en todos los continentes la Unión Europea no se diga tienden hacia el mismo fin esa es la cuestión entonces el problema fundamental es de liderazgo es esa es mi aportación o diríamos la hipótesis que yo trato de demostrar en el trabajo gracias ya gracias por las preguntas que me hicieron para la amiga coreana qué se puede hacer para que Corea sea más conocida y cómo mejorar las relaciones somos pocos pero cada vez somos más los que nos interesamos en Corea y desde nuestra trinchera o desde nuestro terreno académico creo que ahí vamos no estamos tan mal hay altas y bajas creo que ahorita hay un proceso de popularidad de ganancia de popularidad de Corea y yo sí quiero reconocer que en la autónoma de Nuevo León con Renato se ha impulsado mucho pues sí es una reacción a una iniciativa de empresas a las iniciativas de inversión de empresas coreanas las que ha detonado un mayor interés y entonces muchos estudiantes se han acercado al centro a aprender el idioma y bueno temas generales de cultura etcétera y hay cursos que se están impartiendo en Nuevo León también hay otras iniciativas de otras universidades por ahí de una licenciatura en Nayarit en estudios coreanos y en la misma UNAM hay gente que ha estudiado cada vez hay más tesis que tratan de estudiar a Corea pero lo interesante es que no nada más son tesis sobre empresas o sobre economía sino hay muchas tesis sobre seguridad la península coreana incluso sobre el Hallyu y en la UNAM en el centro de estudios de lenguas extranjeras hay muchísimos estudiantes que están aprendiendo el coreano también por diversas razones pero muchos son por la fascinación que tienen del K-pop y de las novelas coreanas o sea son como que muchas fuentes de interés que hace 10-15 años no teníamos que ahora tenemos y se refleja en un interés creciente entonces yo creo que por ahí vamos no tan rápido como China o quizá todavía no alcanzamos los niveles de interés que ha habido por Japón pero ahí vamos y cómo mejorar las relaciones pues yo creo que también es algo gradual y es algo de los dos en dos sentidos porque también las empresas coreanas en México pues aunque es de alguna manera pueden ser vistas de manera de forma positiva pues también no siempre digamos contribuyen tanto a la economía local a desarrollar industria nacional o algo así solo en algunos productos genéricos y esto a la larga pues también genera un poco de malestar como que nada más uno piensa bueno somos sus somos sus socios o somos sus empleados pero esto sucede con las coreanas y con las japonesas y con todas las transnacionales de todas maneras pero hay esta idea de que la empresa coreana quizá podría dar más y yo creo que ahí sí las mismas empresas que vengan tendrían que hacer un proceso no nada más de imagen y de responsabilidad social así estándar que ya hay que muchas veces tenemos la guardería para los hijos de los trabajadores sino en realidad contribuir más a intercambio de tecnología de formación de empresa nacional de capacitación en un nivel superior al que tienen actualmente y también muchas de estas empresas traen a sus propios ingenieros y técnicos y los de aquí pues no les hacen caso o no los usan por varias razones pero bueno en general es difícil que se use entonces y nosotros tenemos que entender eso o sea por eso digo que es de dos vías ellos tienen que hacer su parte para mejorar su imagen en sus prácticas empresariales y nosotros tenemos que entender mejor cómo funciona para saber qué expectativas tenemos y estar más o menos en la misma frecuencia eso sería y por supuesto pues si el financiamiento de programas y proyectos de investigación programas educativos intercambios todo eso es súper valioso no tiene que pararse tiene que aumentar pero eso le toca a los que tienen la plata no y a las universidades que sigan haciendo convenios y los y promoviéndolos entre los estudiantes para que se vayan no de rebote porque ya no hubo cupo en Japón no en China sino Corea porque les interesa Corea entonces tiene que haber más promoción por parte de las universidades y muchas veces apoyado por los gobiernos respectivos sobre programas de emprendimiento Daniela ¿verdad? en un principio pues no existía en realidad un emprendimiento así como una generalidad el emprendimiento se daba por las relaciones que se podían tener con el gobierno y con la burocracia y aquí como funcionó el sistema de incentivos en Corea con las políticas públicas que algunas de las que narré en cuanto a financiamiento y eso tiene mucho que ver con el desempeño de las empresas o sea en las políticas desarrollistas había metas muy explícitas de producción y de exportación las empresas que digamos cumplían con esas metas además de ganarse premios y ser reconocidas públicamente también digamos eran susceptibles de continuar con los estímulos y de esta manera las empresas que empezaron en un giro en un sector que el gobierno favorecía cuando el gobierno hacía cambios en sus incentivos estas mismas empresas se beneficiaban de esos o buscaban beneficiarse de esos incentivos y es un poco lo que explica la diversificación de las empresas a partir de las políticas públicas y muchas de estas fueron concentrando los recursos disponibles para el desarrollo de estas industrias y son lo que ahora conocemos como chebol o los grandes conglomerados pero siguen siendo unos cuantos o sea los 10 principales chebol acaparan más del 60% de la riqueza entonces es un problema como incentivas a los estudiantes que terminan sus carreras para que tengan sus propios negocios el incentivo principal es ver de qué manera te involucras en las redes de producción de estas empresas y no no hay no es no es parte digamos de su cultura empresarial el ser muy emprendedores son más bien seguidores son buenos seguidores y muy innovadores pero no suelen ser muy creativos o muy individualistas que es yo creo que un factor importante en el emprendedurismo es la iniciativa individual de quien tiene ganas y tiene un sueño y lo quiere hacer su sueño es hacer algo lo suficientemente bien como para llamar la atención de los chebol y ser contratado por ellos o que la empresa que uno tenga tenga una vinculación con los chebol o sea yo creo que ese es a lo que llega el emprendedurismo coreano hasta yo creo los años 80 y también tiene que ver con el financiamiento porque la banca como estaba nacionalizada pues tenía sus policy loans o sea los créditos que beneficiaban aquellos que se circunscribían a las políticas del gobierno sectoriales principalmente hasta los 70 y ya después hay una presión para democratizar también el financiamiento acompañado de la privatización de los bancos en donde un tercio de los créditos tenían que ser a pequeñas y medianas empresas entonces pues digamos este giro podría podría interpretarse como un intento de formar un nivel de empresarios no tan dependientes de los chebol pero que pudieran desarrollar su actividad este si ese sería lo que lo que pienso es algo que ha ido cambiando y actualmente pues si vemos muchas pequeñas y medianas empresas pero siguen siendo muy inestables y sobre todo por esta estructura económica que tiene Corea tan poder en donde los chebol tienen tanto poder y tanto control sobre la economía en general entonces es muy difícil digamos desprenderse y que los pequeños empresarios puedan llegar a tener niveles estables de crecimiento y de expansión pero supongo que ahí van y con lo de la burocracia este si es algo que sea digamos es un legado muy antiguo la burocracia profesional nada más que a diferencia de este legado antiguo donde la burocracia estaba ligada con el estatus social o sea con la procedencia de la persona de la familia después de la liberación esto se transformó o sea ya podía ya no era que si nacías campesino o nacías en un estrato social o en una casta determinada no te movías de ahí pues por generaciones pero digamos con el proceso de modernización esto cambió o sea cualquiera que tuviera preparado para hacer un buen examen podía ingresar ya no había una regla formal como antes en el sistema neoconfusionista de que era la familia era un sector de la población entonces por ese lado ha funcionado desde la liberación y como dices estos exámenes permitían una selectividad y de hecho en el arranque del proceso la materia gris de las principales universidades no iban a los chevoles iban al gobierno entonces por este lado explica la eficacia y la digamos buena preparación de los planes de los planes de desarrollo porque eran en realidad los mejores estudiantes los que el gobierno captaban eso ha ido cambiando ya los mejores estudiantes no necesariamente se quieren ir al gobierno pero siguen habiendo exámenes y esto favorece que haya como dices estabilidad y también permite que haya cierta autonomía por parte de la burocracia que ha sido uno de los factores yo creo que más importantes en la distanciamiento con los grupos de interés que ahora por supuesto que ya no está tan distanciado está súper penetrado pero sigue habiendo esta estabilidad en políticas públicas que permite planificar en largo plazo aun cuando cada cinco años puedan cambiar de gobiernos y me parece interesante ya te había escuchado antes el comentario de la idea de que el liberalismo aboga por el Estado ausente y también las teorías de la dependencia yo como veo el caso coreano es que yo creo que parte de la visión de las ventajas comparativas como ventajas como un proceso dinámico es decir no tenemos simplemente que quedarnos con lo que tenemos sino que se pueden generar y yo creo que ahí es en donde está el quiebre por ejemplo en las teorías de la dependencia y es en donde entra el desarrollismo una perspectiva realista o neorealista de nacionalismo económico yo creo que esa interpretación diferente de que no quieren ser dependientes pero es posible cambiar o sea es posible moverse en el sistema económico lo da una visión particular pero fundada en el nacionalismo económico ese sería y por lo tanto el Estado juega un papel importante en las primeras etapas pero que es un Estado que también se ha transformado eso es una realidad en los 80 y 90 ese Estado fuerte autónomo y presente pues ya no está ¿no? Bueno agradezco las preguntas y son tres voy a tratar de ser muy puntual la primera que me hacen acerca de si este tipo de cine genera un impacto que orille a algunos grupos a tener una actitud activa o de activismo en pro del rescate de los de los pobres entre comillas de Japón pues no ¿por qué? porque el cine es entretenimiento es una industria que genera entradas multimillonarias estas películas que he compartido con ustedes entran dentro de lo que se denomina el cine de autor ¿cuál es el valor de este cine de autor? que los directores así como los los académicos o los literatos escriben un libro ellos filman una realidad desde una perspectiva personalísima ahora bien ¿a nosotros de qué nos sirve o para qué nos vale tener esta visión personalísima de un contemporáneo de su propia sociedad? bueno se convierte como lo dije en la entrada de la ponencia en una ventana en una evidencia sobre realidades que a lo mejor desde fuera no podemos advertir en primer término en segundo término ¿qué podemos decir también del cine? el cine este tipo de cine en particular que no es todo el cine japonés es una partecita del cine japonés reta la idea generalizada acerca de un mito que se construye en la época del alto crecimiento económico de que Japón es un país en lo general ¿verdad? próspero bueno si es próspero ciertamente lo es pero no es absoluto ¿sí? eso por otro lado la segunda pregunta el sucesor de Akira Kurosawa pues es no hay un sucesor de Akira Kurosawa Akira Kurosawa es conocido como el emperador del cine del cine japonés y pues no no tiene hay herederos estos que hemos mencionado ahora los jóvenes coreas con etcétera pueden ser considerados este gente que recoge su legado porque tratan de hacer un cine con sesgo social o crítico sobre la realidad en la que están inmersos en tantos ciudadanos como lo son japoneses pero si yo tuviera que recomendar a alguien bueno recomiendo a esos que he citado y un equivalente aunque no dentro del mismo género ¿verdad? del melodrama un equivalente así en términos de de fama y de reconocimiento pues es el el director de anime Hayao Miyazaki cualquiera película de Hayao Miyazaki pues es estupenda y fenomenal otro director que también del estudio también fue del estudio Ghibli Isao Takahata que es muy conocido por la tumba de las luciérnagas que muchos de ustedes deben haber visto ya bueno es este fenomenal en el año pasado estrenó la princesa Kaguya también una película bellísima mi favorito de todos estos que he mencionado es Hirokazu Koreeda ¿sí? el que filma nadie lo sabe el Daremo Shiranai y tiene otra película que también es una película muy intensa que se llama Muñeca Inflable es la fábula de Pinocho pero a partir de una muñeca una muñeca de estas casi reales ¿verdad? que hay de estas con cara de látex en Asia y que se transforma en una persona pero sin alma y que es objeto bueno de una serie de discriminaciones etcétera la última ¿cuánta importancia tiene que veamos cine o este tipo de cine? pues tiene toda la importancia sobre todo para la gente joven porque son las ventanas ¿verdad? que se abren a otras sociedades a otras culturas y a otras realidades nosotros en Colima ya tenemos nueve años haciendo un ciclo de cine ¿verdad? que presenta este tipo de películas de autor este tipo de cine crítico y bueno pues yo creo que no son pocos los que han asistido dentro de los aquí presentes y creo que algo les ha dejado alguna vez ver estas películas no siempre fáciles esta de nadie lo sabe no es una película fácil es una película que duele es una película que lastima y que como decía Kiyoshi Kurosawa es una película que nos causa terror gracias aplausos aplausos Gracias por ver el video.